Hoy jueves 23 de febrero he pensado en pesar a mis pollitos me ha surgido una inquietud, una duda y he dicho, mira voy a pesar a mis pollitos a ver lo que pesan voy a ponerles en esta percha bueno, tipo percha le quitamos la tara ahí está, que quede en 0,0,0 vamos a poner a este pollito a ver cuánto pesa aquí mi amor, aquí, eso ahí quieto, eso es, muy bien, muy bien a ver, cuánto pesas cariño 59, ahí está, 59 a ver, a ver, ay que bonito 59 ahora, a ver, ahí está 59, vamos por otro a ver este cuánto, cuánto pesa a ver, ¿qué pone ahí? 63 ¡hola! ya se choca aquí a ver cuánto pone, 64 a ver mi vida, a ver ahí está, 64 ahí está, 64 63 gramos a ver, ahí está, eh 63 gramos vamos por el otro a ver esta hembrita cuánto pesa esta pesa 70 a ver, 70 gramos mira, mira, ahí está ahí está, ahí está la hembrita 70 gramos a ver, 70 a ver, a ver ahí, eso es, eso ahí, ahí, ahí está 70 74 74 74 ahí, este, esta pesa 60 ¿dónde está? 74, eh 73 ahora a ver, a ver la cámara a ver la cámara espera 73, 74 a ver esta pequeñita ¿cuánto pesa? pesa 69 a ver ahí está 69 gramos eh 69 gramos y tiene 30 días tiene ahora eh 69 a ver otra vez 69, 70 ahí está 70 gramos eh ahí está vamos ahí está 69 gramos 69, 70 gramos eh sin trampa ni cartón eh esta pequeñita ahí está eh esta que tiene 30 días a día de hoy y pesa 70 gramos 70 gramos ahí está 70 gramos eh a ver ahí está eh ya está 68 68 eh a ver a ver ahí pesa 68 gramos a ver mi niña a ver a ver a ver ahí está eh 68 gramos venga vamos a hacerle una fotita a ver mi amor a ver ahí ahí está eh 68 gramos pesa mi niña más bonita ahí está eh 68 gramos vamos a ver al siguiente a ver cuánto pesa esta criatura a ver pesa 55 55 55 ah cariño a ver mi amor 56 ya está tiene ahora 38 días y pesa 56 gramos a ver a ver otra vez más 55 a ver no no si 55 pesa ahí está 55 56 vamos a ver el otro este pesa 50 gramos eh este es otro 50 gramos ¿dónde? mira las hembritas pesan más a ver más cerquita ahí está 50 gramos eh ahí está eso ahí 50 gramos dar una foto más cerca está 50 gramos a ver cómo se piensan más es 50 gramos no a ver o así Gracias.